Es precioso largo Y buena aventura Con tu ambiente tropical Espacio sonado En la sultana Todos te nombran Si yo quisiera Estar en tus playas En la sultana Todos te nombran Si yo quisiera Estar en tus playas Espacio sonado Inspiración nacida del alma Es un canto con devoción Dedicado a ti mi negra Niña linda reina del mar Yo te quiero con amor y dulzura En sueños a nacerte inmortal A ti mi buena aventura Con tu ambiente tropical En la sultana Todos te nombran Si yo quisiera Estar en tus playas En la sultana Todos te nombran Si yo quisiera Estar en tus playas Espacio sonado El piñal hasta la guita En donde vacilo yo Buenaventura tiene alegría Buenaventura tiene sabor El firme hasta la playita Pueblo nuevo Digo yo Buenaventura tiene alegría Buenaventura tiene sabor Puerto de Marni Buenaventura Tierra de mucho sabor Buenaventura tiene alegría Buenaventura tiene sabor Que linda es mi buena aventura Ahora te canto yo Espacio sonado Espacio sonado Buenaventura tiene alegría Buenaventura tiene sabor Buenaventura tiene alegría Buenaventura tiene sabor Buenaventura tiene alegría Buenaventura tiene sabor Ay pembe Nueva York Ahora te canto yo Buenaventura tiene alegría, Buenaventura tiene sabor Tiene alegría mi Buenaventura, Tiene mucho sabor Espacios Amor A carretera A carretera